Sí, de lo que se acordó ahí en la mesa de trabajo con los taxistas, fue las acciones específicas que está desarrollando ya la Procuraduría General de Justicia del Estado en torno a la resolución de cada uno de los casos en los que se han visto agraviados algunos de los miembros de taxistas, que ya inclusive ahí hay detenidos, hay un avance muy sustancial en el torno a lo relativo a las investigaciones. En el aspecto de la Corporación Municipal también, bueno, ya hubo un compromiso de fortalecer los mecanismos de distribución policial y de patrullaje y vigilancia para tener una adecuada reacción policial cuando se presente un incidente. En el caso de la Secretaría Estatal, se estará trabajando en aspectos de inteligencia e investigación, sobre todo en esas zonas donde se han presentado la mayoría de los casos en agravio de taxistas y en las horas y en los días donde se han venido generando. En ese sentido es donde se estará trabajando por parte de la Policía Estatal Preventiva, más con operativos específicos. Y otro de los rubros es que el C4 se comprometió a siete puntos ya a desarrollar, en este caso, en beneficio de los taxistas. En este caso, uno de ellos es que los iban a registrar en el programa de alerta 076 para tenerlos georreferenciados. Cuando hay un incidente, la ayuda sea inmediata. En el caso también de esta petición de los líderes de taxistas de la búsqueda de antecedentes de todo su personal, que ahí es muy importante para ellos, para saber a quiénes tienen como choferes. Entonces, entre otros de los aspectos ahí que ya son más tecnológicos de lo que se está brindando en la atención ahí del C4 de Baja California. Entonces, esos fueron los compromisos que sin duda, bueno, es un aspecto integral que estará dándole resultados ahí a todo el gremio. Bueno, como yo ya lo había anticipado con ustedes, mucho era falta de información, de la cual el propio gremio estuvo consciente de ello, que efectivamente les faltaba información en el tema. Por ejemplo, los dos casos que generaron esta manifestación, uno de ellos, ayer mismo, cuando estábamos reunidos, estaba llevándose a cabo el auto de vinculación a proceso. La audiencia empezó a las 10 y media, terminó a las 4 y media, todas esas horas, para que el fiscal lograra establecer que efectivamente estos sujetos eran los responsables de esta agresión y robo con violencia al taxista. Y el otro también se explicó mediante una presentación de los avances que había, en donde inclusive ya tenemos retratos hablados y ya tenemos inclusive los rostros de estos sujetos, que creemos que próximamente va a haber resultados. Ellos se quedaron muy conformes con estos datos, inclusive también se les hizo una explicación de los antecedentes de los donde han participado taxistas como ofendidos y pues la gran mayoría, el 90%, han quedado vinculados a proceso. Los sujetos que agreden a los taxistas o que les roban de 15 casos, únicamente dos, no fue calificada de legal a detención. ¡Gracias! ¡Gracias!